Se hará más de noche y se hará más de noche. Cojones, mira, 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 además hay como... Mira, mira. Espera, espera. Y la gente que no se acaba de venir a ver esto es una oportunidad única. Es el cometa más brillante desde el Ikea-Segui, en el 65. El más brillante de todos. Pero más que el Jalebov, no. Sí, sí, el Jalebov alcanzó menos dos. Lo que pasa es que, claro, el otro se veía en plena noche, en plena noche, las condiciones eran distintas. Si el cometa estuviera donde Venus, brillaría igual que Venus. Así que ahora mismo tiene que andar por medio de 3-3, con 5-4. A ver.